Muy buenas chavales, bienvenidos a esta actualización de PlayStation Store del 8 de noviembre 2016 y es una actualización muy en mayúsculas, pobre en contenido vamos a comenzar en PlayStation 4, podéis ver que tenemos este contenido para PlayStation VR, para las gafas de realidad virtual esto es un juego de águila, somos un águile, vamos volando por los pueblos, las ciudades tenemos este juego indie, como podéis ver en pantalla otro juego indie, este concretamente se llama Cartoon Network este es un juego HAPO, Show of Art Online y la versión normal, la versión de Luxe también esto yo creo que es una aventura así HAPO tenemos también de PlayStation VR, tenemos este juego Broken Heart Experiment, este yo creo que es un juego así de miedo este tenemos The Journey también para PlayStation VR un juego para PlayStation 4 The Nave tenemos esta aventura gráfica de, aquí podéis ver 7 Days Today, este de The Walking Dead, las tres primeras temporadas creo en un pack, en un bundle tenemos Dishonored 2, que sale concretamente el 11 de noviembre este es un juego AAA muy conocido ¿vale? y sale dentro de unos días, muy pocos días concretamente esta semana tenemos también Balonmanos 17, el de FIFA 17 Hanbald 17 que sale concretamente también el 11 de noviembre ¿vale? todo eso para PlayStation 4 como podéis ver, solamente a destacar este juego pero también está en físico no hay algo que llame bastante la atención como otra semana para PlayStation 3 tenemos este juego HAPO y también el de Balonmanos que sale ambos el 11 de noviembre para PlayStation Vita tenemos el juego que comparten PlayStation 4 esta aventura de estos tres HAPO ¿vale? la edición normal, la edición también deluxe y este juego que lo comparten con PlayStation 3 este juego también HAPO así de espada y demás DLC pues tenemos el juego este HAPO que os he comentado antes este que es este mismo el Season Pass y World Stand ya está no hay nada más una actualización muy pobre si hay que puntuarla del 1 al 10 yo diría que tiene un 3 ¿vale? un 3 una actualización muy por no ponerle un 2 o un 1 tiene una actualización muy pobre en contenido en general escaso escaso de contenido bueno chavales espero que haya gustado el vídeo de ahora de mediodía después por la noche subiremos un directo un saludito chavales hasta la próxima